Con los residuos sólidos se puede innovar y aprovechar los desechos en la construcción, aseguró Eduardo Rondero Higuera, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur. En ese sentido, precisó que como cámara de la construcción y como colegio están a favor de las medidas de ya no usar plásticos. Rondero Higuera indicó que a través de sus agremiados están transmitiendo atender la ley desplastificate a sus familiares y amigos, debido a que los ecosistemas marinos están gravemente dañados por la gran cantidad de plásticos que existen dentro de los mares. El líder de los ingenieros civiles precisó que es una propuesta muy positiva, pues los mares están gravemente dañados por la basura. Indicó que todo lo que se deposita en los escurrimientos pluviales como arroyos va a parar al mar. Por ello, la necesidad de darle otro uso a esos residuos sólidos que existen en los basureros. Con imágenes de Ivette Pérez e información de Ezequiel Izalde, CPS Noticias.